Aries, bienvenido de nuevo a mi canal, Dani Astral Tarot, muchísimas gracias por estar acá de nuevo, gracias por tu paciencia, no había subido videos hace rato, estuve muy enferma, pero esperemos que ya todo esté mejor, vamos a ver cuál es tu mensaje, ya saltó una carta, recuerda que esta lectura es para los que tengan su Sol, Luna, Ascendente o Venus en Aries, si la lectura no resuena contigo, déjala ir, la primera carta que te salió es la Reina de Llaves, vamos a sacar primero cartas con este Tarot Akashico, a ver cuál es tu mensaje, qué viene para ti, ya salieron dos cartas más, el Médico Divino y la Luna Creciente, bueno, estás pasando por una etapa Aries en la que estás mirando al horizonte, en la que estás analizando, reflexionando qué cambios quieres tener, qué cosas quieres hacer en tu vida, estás pensando mucho sobre tu futuro, como que estás en una época de querer tomar decisiones, de querer hacer cambios, de salir adelante, de experimentar cosas nuevas, de viajar, de, no sé, muchos cambios en tu vida. La Carta del Médico Divino nos invita a que nos aferremos a ese algo que a nosotros, para nosotros es importante, si eres religioso, a tu religión, a tu Dios, a lo espiritual, a la meditación, a lo que te aterrice y te haga analizar, pensar lo que tú quieres hacer, reflexionar, buscar los mejores caminos, estás en un proceso de reflexión y análisis, pero vas a llegar muy pronto a esa energía de la Luna Creciente, que es donde te vas a poner a hacer, a materializar esos sueños, a materializar esos anhelos, a trabajar poco a poco, a trabajar día a día, eres una persona muy trabajadora, Ari, de eso no cabe duda, que no estás esperando que nada te caiga del cielo, que todo te lo has ganado a pulso, que has hecho todo el esfuerzo por hacer las cosas, entonces vas a estar en un periodo de pensar, de reflexionar, tal vez de planear lo que quieres hacer, de materializar lo que quieres hacer y empezar a hacerlo. Muchos de ustedes pueden estar queriendo emprender algo, cambiar de trabajo, viajar, son cambios importantes en tu vida, entonces si te identificas con esta energía, si te sientes hacia Aries, es tu momento de hacerlo. El número que resuene contigo, tu número es el número 6, puedes buscar en internet el número 6, en lo espiritual que significa, y en ambas cartas te salió el número 6, así que puede ser también una fecha, un día, algo importante para ti. Vamos a ver qué más nos quiere decir este otro oráculo, saltó una carta, saltó la carta de la felicidad y la decisión, vamos a ver qué más hay acá, la carta del despertar y los cambios, la carta de la moderación, una más, y la carta de la purificación y la armonía. O sea, sinceramente estás realmente en ese tiempo de cambiar, de hacer, de puro despertar espiritual, de, no sé, siempre tuviste en tu mente algo que quisieras hacer, un cambio que quisieras llevar a cabo, puede ser inclusive un cambio de look, el querer cortarte el cabello, el querer pintarte el cabello, el largo que marque una diferencia en tu vida, un cambio, y lo vas a hacer, vas a poder tener ese despertar, hacer todos los cambios en tu vida, hay mucho, mucho movimiento acá, a que te invitan a que tengas cuidado, que tengas, que hagas todo con cierta moderación, si es sobre trabajar, no te excedas trabajando, a trasnochar por horas, que te falte comer bien, no, ten cuidado, todo con moderación, vas por un buen camino, estás buscando lo que tú quieres hacer, vas a encontrar ese camino, pero ten mucho cuidado en no excederte en lo que tú quieres hacer, ¿qué más te sale acá? La carta de la purificación y de la armonía, es un proceso también para que purifiques tu vida, y purifiques a los que te rodean, tienes que analizar bien la gente que está al lado tuyo, si realmente son gente que se preocupa por ti, gente que realmente te quiere, que les importas, que quiere hacer algo positivo con tu vida, apoyarte en tu vida, o si realmente es gente que solo quiere estar ahí por envidia, por ver que te puede sacar, seguramente ya estás en un plan de, me estoy alejando de todo el mundo, estoy queriendo estar solo o sola para salir adelante, entonces purifica tu vida y purifica tu energía, hazte baños con sal marina, con canela, con todo lo que tú puedas para limpiar la energía tuya, tu aura, y limpiar de tu vida las energías de personas que sientes que no te están ayudando, y pues viene para ti la felicidad, la felicidad para ti, y la decisión, o sea, la decisión de ser feliz está en tus manos, si venías también de un proceso de estancamiento, en donde las cosas no avanzaban, no fluían, vas a salir de esa situación, y como los niños, como los niños vas a tener esa felicidad de nuevo, el volver a jugar, el volver a ser feliz, el volver a disfrutar lo que tú hacías, disfrutar de tu vida, de tus decisiones, va a ser un proceso muy bonito para ti, de por sí que este año es un proceso muy intenso de cambios, entonces va a servirte mucho este proceso en tu vida, letras importantes con las que te puedas identificar, la letra F, la letra D, la letra M, y la letra P, letras importantes en tu vida, letras tuyas, letras de la persona que estés pensando, vamos a ver qué otro mensaje te van a dar los ángeles y los arcángeles, antes de irnos directamente al tarot, hoy quise hacer la lectura al revés, te salió la carta del carro, déjame sacar otras tres, y ya te las, digo, el carro también es una carta de movimiento, hay demasiado movimiento en tu vida, y si notas hay bastante color morado en las cartas, así que morado es tu color para este mes, así que si quieres usar ropa de ese color, no sé, pintar algo con ese color, carga ese color en tu vida, porque te va a ayudar muchísimo a darte luz, a darte guía, mira, más, más morado, no sé si alcanza a ver en la cámara, pero creo que sí, las tres cartas son de morado, definitivamente morado es tu color, y todas las tres cartas son movimiento, entonces tienes la primera que es el carro, mira lo hermosa que es esa carta, me parece hermosa de este tarot, es una de las más bonitas, dice la determinación y el autocontrol, vas a tener como un avance en tu carrera, un progreso, un encontrar el conocimiento, un poder avanzar con todo, tal vez si lo que tú querías era, no sé, un ascenso, estudiar algo adicional, poner un negocio, vas a llegar a tener el conocimiento que te hacía falta, esa ventaja que te hacía falta, porque era parte mental, o te vas simplemente a liberar de los miedos, y decir, me voy a lanzar a hacerlo, me voy a arriesgar a hacerlo, y voy a perderle el miedo a esto, y van, otros van a reconocer tu conocimiento, tu sabiduría, tu poder, tu wow, Aries está con toda la energía, viene con todo, viene a triunfar, la gente va a reconocerte, y tienes la carta de la emperatriz acá, otra carta súper poderosa, otro arcano mayor, y nuevamente el color, y es muy distiente a lo que tú quieres hacer respecto a tu vida, y la carta dice, como que es tiempo para que tú actúes, para que tú lleves a cabo los planes que tú tienes, la creatividad va a ser como tu recompensa, eres una persona muy creativa, usa esa creatividad para lo que sea que tú quieres hacer para ese plan, o ese cambio que tú tienes en mente, y vas a tener abundancia y lujos y compensación económica, de todo lo que estás haciendo, o sea, no te dejes caer, no te dejes, no dejes que te dé miedo lo que quieres hacer, porque también hay cierta angustia a ese despertar, a ese tomar la decisión, porque simplemente vienen cosas buenas, y tienes muchos arcanos mayores, es decir, que es algo muy importante en tu vida, es algo que va a marcar tu vida, y tienes la carta de la luna, otro arcano mayor, dice, es la oportunidad de mejorar tus planes, o este es el momento para que mejores tus planes, escucha tu intuición para que tengas una guía más específica, más exacta, escucha tu intuición, no actúes solo por actuar, escucha esa sensación que tú tienes, ese pensamiento, ese tal vez yo no debería, tal vez yo debería, escucha lo que tú sientes, enfrenta tus miedos, y crece más fuerte, al enfrentar tus miedos vas a crecer más fuerte, entonces Aries es un momento de hacer tus cambios, tomar tus decisiones, salir adelante, enfrentar tus miedos, y pues bueno, se vienen simplemente cosas buenas y éxito, no olvides usar el morado, porque mira, morado, 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 en estas dos cartas también, si lo ves al fondo de las cartas, y en estas dos cartas también, así que ese dinero, ese color te va a ayudar a traer el dinero, la abundancia, y que haya como más claridad en tu vida, vamos a ver respecto al amor, qué mensaje nos trae, con este talón de amor, ya por lo pronto en tu parte financiera, en tu parte laboral, ya podemos ver que vas a tener muchísimo éxito, ya te salió tu primera carta, a ver qué más viene para ti en el amor, cuál es ese mensaje para ti en el amor, el mensaje de esa persona ideal, de esa persona que tienes en tu mente, de tu crush, tu pareja, de por sí decirte que si quieres agendar una lectura privada conmigo, puedes hacerlo a través de Fiverr, de la plataforma Fiverr, voy a dejar el link en la descripción, interesante las tres cartas que te salieron, voy a dejar el link en la descripción, y si quieres agendar la lectura conmigo, puedes hacerlo, tienes simplemente que crear tu perfil en Fiverr, y agendas la lectura conmigo, hay lecturas de amor, lecturas privadas, de 5, 10, 20 cartas, depende de lo que tú quieras escoger, la primera carta que te salió fue esta, dice, tú eres misterioso, este es como el mensaje de esa persona hacia ti, es como, como que nunca puedo descifrarte, no he podido descifrarte, a veces siento que tú estás escondiendo algo de mí, realmente nunca sé, como que donde estoy parado o parada contigo, no te pueden descifrar, es una persona muy misteriosa, Aries, esa persona, esto es algo como una persona con la que estás, tal vez hasta ahora saliendo, un crush, un crush o un, no sé, y te quiere decir, te quiere aclarar, que estás soltera, tal vez tú tienes esas dudas, tal vez siente que tú no avanzas, porque tú crees que está con alguien, te dice, yo estoy soltero o soltera en este momento, no estoy amarrado o atado a nadie, pero no estoy buscando tener una relación ya mismo, o en este mismo momento, es como, necesita tiempo, no vayas con tanto afán, no vayas tan rápido, pero al mismo tiempo, esa persona sabe, que hay algo más allá contigo, porque te ve como su alma gemela, o sea, es más que esa persona, quiere estar soltera, porque tiene miedo, porque tiene miedo a avanzar a la relación, tiene miedo de que eres una persona misteriosa, pero al mismo tiempo, en su corazón, y lo que no te dice, es que te ve como su alma gemela, te dice, tú eres mi alma gemela, y tiene que estar escrito en las estrellas, como que esto está escrito en las estrellas, porque, porque tú realmente tienes que estar como destinado a estar conmigo, o estamos destinados a estar juntos, nosotros nos pertenecemos el uno al otro, así que bueno, Aries, pues esa persona sí siente cosas por ti, sí quisiera algo contigo, pero ve despacio, ve más lento, porque no está listo o lista para una relación ya mismo, y le genera cierta duda, cierta angustia, cierto nerviosismo, por ser su alma gemela, pero también porque te ve como una persona muy misteriosa, Aries, porque no sabe qué pensar de ti, porque no sabe realmente cómo descifrarte, qué ocultas, cómo eres, vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot, si es algo referente a esta relación amorosa, a tu trabajo, o qué más nos quiere decir, vamos a ver, te salió el ocho de copas, el cinco de espadas, conflicto, los amantes, los enamorados, wow, realmente esa persona sí es tu alma gemela, y en la posición en la que la pongo en la mesa, quedaron estas dos cartas así, el del alma gemela y la de los enamorados, una debajo de la otra, hay mucho conflicto, Aries, hay problemas alrededor de ustedes dos, hay angustia entre, no sé, hay alguien que no quiere que ustedes estén juntos, así de sencillo, es como que, no sé, tienes opciones, esa persona tiene opciones, tal vez eres una persona muy llamativa, eres una persona que la gente dice como, ay, guau, Aries, tan exitoso, tan, tan, tan llamativo, yo quisiera, yo lo anhelo, tal vez tienes muchas personas alrededor tuyo, o esa persona ideal en tu cabeza tiene personas alrededor, pero en sí es como que, las amistades, amigos, pretendientes, no sé, hay mucha gente queriendo que ustedes se separen, queriendo que ustedes no estén juntos, que no lo logren, que no sigan adelante, es como, ¿por qué? ¿por qué tienen que estar juntos? Pero ustedes están súper fuertes en lo que ustedes sienten, si bien esto no va a avanzar tan rápido, hay algo muy marcado ya ahí, es como una relación de otro nivel, de que ya vienen ustedes destinados a estar juntos, juntos muy de almas gemelas, entonces independiente de que la gente los, los quiera separar, de que la gente quiera, no sé, decir, ay no, mejor que no estén juntos, mejor que no, mejor que todo, ustedes siempre van a estar juntos, tal vez ustedes hagan un viaje, tal vez se alejen de la situación, tal vez también haya distancia entre ustedes, y por eso las personas no quieren que ustedes estén juntos, no sé, tal vez viven en diferentes ciudades, en diferentes países, pero va a haber reunión entre ustedes, van a poder estar juntos, van a poder avanzar, hay como una opción de un nuevo comienzo, un nuevo inicio, aunque hay mucha pelea, hay mucha discusión, hay conflicto con las personas que están alrededor de ustedes, y hay como ese miedo, ¿sabes? como ese miedo a avanzar, como ese miedo a que la gente que dirá, que yo quiero a esta persona, yo sueño con esta persona, no puedo dormir por estar pensándola, por estar enamorado, pero las cosas no avanzan, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo inicio entre ustedes, va a salir el sol al final, va a haber mucha abundancia, mucho crecimiento, pero lleva su tiempo, tienen que irlo construyendo poco a poco, no es algo que vaya a pasar de un día para otro, va a tardar cinco, seis, hasta siete meses en que ustedes puedan consolidar esto como una relación como tal, ten presente todo lo que hay a tu alrededor, analiza las cosas, analiza la gente, piensa lo que te están diciendo, escucha lo que te están diciendo, no creas todo porque sí, y trata de no soltar esta energía, mira, ese amor de almas gemelas, ese amor que esas personas ofrecen así, es un amor que no se ve todos los días, es un amor que no es fácil de encontrar, es un amor que mucha gente anhela, y que a veces muchas personas no encuentran en su vida, entonces no escuches a las personas envidiosas, no escuches a la gente que quiere separarlos, simplemente concéntrate Aries en dejar que las cosas fluyan, en dejar que las cosas avancen, que poco a poco se vean, que poco a poco se encuentren, con paciencia, con tranquilidad, con amor, deja que las cosas fluyan, tienes acá energía de Géminis, de Pisces, de Libra, de Aries, de Virgo, y puede ser un Sagitario, puede que resuene contigo, no necesariamente estos signos, déjame saber en los comentarios, si la lectura resonó contigo, si te gustó, y te invito a que me sigas en mis redes sociales, nos vemos en una próxima lectura, adiós, y te invito a que me sigas en mis redes sociales,